bienvenido mi querido youtuber una vez más con ustedes Rolando Contreras y hoy quiero hablar de lo que es el cine para las personas como yo que sueñan y que hacen cine independiente aquí en el estado de Nueva York. Para ustedes no es un secreto que el que hace cine independiente tiene que hacerlo a cotilla pérez como se dice un término dominicano o hablarlo ya de manera más general en término latino del bolsillo hay que hacerlo del bolsillo de uno lo que no significa fácil porque uno pues compite con una gran industria como es la industria de Hollywood que está pues bien organizada tienen todos los recursos del mundo y pueden gastarse millones aparte de que poseen todos los elementos técnicos y el personal que se requiere para una gran producción sin embargo nosotros los independientes tenemos pues número uno que buscar personas que estén dispuestas a colaborar otro pues buscar personas a que se involucren ya sea de manera económica en la producción y luego pues según pues como la producción salga pues entonces repartir la ganancia realmente es un poquito complicado hacer cine independiente y más en un lugar como este donde todo pues cuesta dinero pero eso no significa que no se pueda hacer al contrario creo que aquí hay más oportunidades que en otros países de américa latina porque gracias a dios aquí pues hay acceso más fácil y más directo a lo que es el equipo el equipo es más fácil es más fácil de adquirir puede comprarte cualquier cámara cualquier equipo ahorrar lo que se yo me tras mes semana tras semana y al final de año un parte porque es el del cerdito y ahí tú tienes tu dinerito para para comprar tu cámara y poco a poco vas armando armando el muñeco como se dice el muñeco técnico hasta que ya tiene todos los equipos necesarios para hacer tu producción es una de las cosas que es bastante importante a la hora de escribir un guión de una película independiente es tomar en cuenta que hay limitaciones de recursos o sea tú no te puede dar el lujo de rentar el que selló cinco o seis carros cerrar una cuadra pagar en un negocio para que te lo faciliten son un sinnúmero de cosas que si tú pues no sabe cómo buscarte la o no tiene la astucia para o los contactos para conseguirlo de una manera más fácil ya sea a través de amigos relacionados pues se hace más complicado lo que significa que todo lo que hacemos cine aquí de manera independiente como dígase tono paniagua jose plaz antonio cruz entre otros hay muchos que están tratando desde hace mucho tiempo puede hacer producciones audiovisuales al nivel que puedan ser proyectadas en las grandes pantallas y algún día puede tener resultados a través de esas producciones pero resultados me refiero a que se han renumerado por el esfuerzo y el sacrificio que han hecho durante tantos años realmente para mí que he estado de una manera u otra ligado a eso tengo de hecho hay unos cuantos guiones que quiero realizar tengo una serie y tengo un guión de tengo dos guiones de películas que voy a realizar pronto dios mediante no lo he hecho por lo mismo por el tiempo y quizá por porque me hace falta un poquito más de apoyo económico y estoy trabajando en lo que es reunir el personal y los actores que participen en la misma porque no es lo mismo por ejemplo que tú haga una película que destaque vamos a decir por ejemplo en puerto rico o en venezuela o por ponerte otro ejemplo en argentina no es lo mismo que haga una película que destaque aquí o que destaque allá son dos escenarios totalmente distinto lo que significa que no importa que tan difícil sea o si sea independiente o no hay que tratar el esfuerzo de hacer un buen guión hacer una buena película y tratar de de llenar los estándar audiovisuales para que tu proyecto tu película tu idea tenga el resultado que tú busques quiero pues exhortarle y motivar a todo eso que sueñan algún día en estar en la gran pantalla que se animen y que no importa que tan difícil sea y que tan complicado lo importante es hacer las cosas y al final ver el resultado el hecho de tener una idea de una película un proyecto cualquier proyecto que tenga el hecho de hacerlo ya es una ganancia ya es un sueño cumplido ya es la materialización de algo que tú quizá por año deseaste hacer y te dio Dios la oportunidad de que lo finalice así que sin más solo quise pues es traer ese tema colación porque creo que así como yo hay mucho que sueñan con ser algún día cineasta dirigir y escribir la película de su sueño pero sobre todo que llegue al público y que la persona que reconozcan o sienta que tu película que tu producción de una manera u otra ha tocado sus vidas y le ha hecho cambiar o le ha aportado algo de manera positiva así que sin más se despide tu pana Rolando Contreras que pase feliz resto del día nos vemos el próximo vídeo el próximo vídeo